Es muy importante celebrar el Día Nacional del Maíz, ya que este fue un alimento para nuestros ancestros, ya que la mayoría del tiempo lo consumían. Este es un alimento muy básico que tenemos nosotros, y que antes cuando no había harina u otras cosas, era lo que más se consumía, con lo que más se hacía alimentos, como es lo del pozol, el tejate, el nicuatol. La actividad de hoy consistió en poder celebrar el Día Nacional del Maíz con algunas actividades dentro de esta celebración, como fue una poesía, fue una reseña histórica, la presentación del periódico mural, y una pequeña muestra o feria gastronómica, elaborada por alumnos, maestros y padres de familia.